Y bueno, lo prometido es deuda, ya estamos aquí nuevamente transmitiendo totalmente en vivo, en este mes de la mujer y déjenme decirles que creo que este es nuestro programa estelar de todo este mes, porque en estas historias que les vamos a contar, se recogen las vivencias de mujeres de carne y hueso, con Ena Carolina. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, contenta de estar aquí nuevamente con ustedes, ya he estado en otra ocasión. Bueno, creo que tu micrófono está apagado, ahora sí. Bueno, todo fue como una pantomima, ¿verdad? Bueno, estamos aquí nuevamente con ustedes en la televisión y bueno, con tanta gente joven y en tantos lugares que ustedes llegan, así es que me da muchísimo gusto estar aquí. ¿En el mes de la mujer? Sí, claro, ahora que se vuelve un mes, antes era solo un día y costó trabajo que este día se reconociera, pero bueno, ahora ya es todo el mes de marzo, yo creo que es muy bonito para las mujeres que por lo menos este mes se hable de nosotras, no solamente dándonos flores, que siempre las recibimos y bienvenidas, sino de todas las facetas en las que las mujeres estamos. En todos los aspectos de la vida siempre hay una mujer. Así es. Y nos vas a hablar. Bueno, hoy el tema es el trabajo. El trabajo, Susi, yo te comentaba cuando preparamos esta serie. Así es. Es que era importante poder empezar con el trabajo por dos cosas. El Día Internacional de la Mujer, por lo menos la información más conocida que se tiene, es que su origen fue a partir de un homenaje, o no tanto homenaje, sino recordatorio, de unas mujeres que murieron luchando en un paro que tenían mujeres trabajadoras y murieron en la fábrica, el dueño de la fábrica las dejaron encerradas y murieron quemadas. Después de un tiempo, Clara Setkin pidió que se hiciera un día, el 8 de marzo, que fue el día en que estas mujeres que murieron quemadas, se hiciera un día internacional para conmemorarlas y conmemorar todas las luchas de las mujeres y la importancia de las mujeres en la sociedad. Bueno, ahora, como les decía, no solamente es el 8 de marzo, sino todo el mes de marzo en que seguimos hablando de las mujeres trabajadoras en todas sus facetas. Y aunque no va a ser suficiente, solamente un mes, tenemos que seguir luchando por esta reivindicación de la equidad de género. Sí, yo diría que vivan las mujeres y la energía femenina hoy, mañana y siempre. Precioso, ese hoy, mañana y siempre. ¿Qué nos vas a contar? Bueno, primero yo quisiera hacer un comentario. El trabajo, ¿qué es el trabajo? ¿Qué puede ser el trabajo para todos los seres humanos? ¿Qué significa en nuestras vidas? Yo creo que a veces perdemos la importancia de lo que significa el trabajo por toda esta mercadotecnia, todo este mundo comercial y bueno, cómo se mueve la mayor parte de las cosas, no todo por fortuna, a través del dinero. Y se nos olvida lo bonito que es aquello que yo puedo cocinar y que puede ser muy rico y lo puedo disfrutar. O puede la gente disfrutar y decirle, qué bien le quedaron, señora, los tamales, qué bien está este guiso, señor, de esta barbacoa, estos taquitos deliciosos que nos comimos. Cuando hay un esfuerzo, una energía en ese trabajo, en ese cocimiento que hubo en lo que nos comemos, pero también lo hay en la construcción, lo hay en la costura, lo hay en la madera de las mesas, quien hizo el barniz de esas mesas. Lo hay en las blusas bordadas, en esta falda que yo hoy traigo, que está bordada con lentejuelas por unas manos de mujeres. También ahí hay un trabajo. Nada más que como ese trabajo se le da un valor desde el dinero, no siempre podemos reconocer todos los esfuerzos que hay en la sociedad para poder, primero, antes que nada, sobrevivir y después poder construir la sociedad y luego disfrutarla. Y atrás de todo esto siempre está una mano y un espíritu de mujer. Tú dijiste disfrutar y creo que debería ir siempre de la mano del trabajo, porque a veces decimos, ay, tengo que ir a trabajar, ¿no? Y al contrario, debe ser el disfrute, el gozo de estas actividades que con amor, la mujer se caracteriza por eso, hacer todo con más cariño, con más afecto, ¿no? Trabajo con amor. Claro, y aquí hay una cosa que es muy importante, cómo la sociedad nos ha dividido a hombres y mujeres en diferentes campos del trabajo, en diferentes campos laborales y a las mujeres históricamente nos han dejado en el cuidado, en el servicio, en trabajar, en vivir para otras personas. Y ahí nos hemos dedicado en gran parte y desde algo que es importante para la sociedad, que es ser madres, cómo traer a los seres humanos, siguen llegando en vientres de mujeres, aún no hay niños y niñas de probeta. Todavía no. Aún es importante entonces reconocer y ver todo lo que las mujeres hacemos para poder estar con la familia y el cuidado para las otras personas. No es de gratis que las mujeres estemos todavía en tres trabajos centrales para esta sociedad. Somos la mayoría enfermeras, la mayoría somos maestras y la mayoría seguimos trabajando en el servicio doméstico. Muy bien, pues cómo es esta historia que nos trajiste para hoy. Pues mira, esta historia tiene que ver con una época de México, del siglo pasado, en el que seguimos hablando con una representación de las mujeres como soldaderas. Fue muy importante lo que ellas hicieron en el tiempo de la revolución, tanto en el ejército federal como durante las tropas revolucionarias, acompañando a los hombres, yendo ahí con la familia en aquellos trenes que andaban con la división del norte con Pancho Villa, siempre guapas, hermosas, arriba cargando canastas, montando el campamento para la comida en la retaguardia. Nada más que hay otro momento y bueno, yo lo retomo porque en mi historia de vida laboral trabajé 11 años como telefonista y me encontré gracias al trabajo explorador y curioso de un telefonista que se llama José Méndez, esta historia que fue en tiempo de la revolución que habla de otro momento en cómo las telefonistas en medio de una guerra civil, que era en la decena trágica cuando el usurpador, el dictador Victoriano Huerta estaba al cargo del Estado mexicano, hay un trabajo que hacen las telefonistas en medio de esta guerra civil. Entonces, bueno, me encontré esta historia que yo les quiero narrar, no es tan cortita, voy a tratar de irla leyendo lo más rápido que pueda para apurar al tiempo porque siempre en televisión es algo importante y más si estamos en vivo. Bueno, le pusieron como título, José Méndez le puso telefonistas en la revolución. Entre los sucesos ocurridos en la Ciudad de México, pocos han tenido el dramatismo de la decena trágica. Esta decena trágica fue del 9 al 18 de febrero de 1913, cuando ocupaba la presidencia Francisco I. Madero. Félix Díaz, que era sobrino del dictador de Porfirio Díaz, después de llevar a cabo su fracasada rebelión en el puerto de Veracruz, se trasladó aquí a la Ciudad de México, donde, junto con algunos militares porfiristas y el general Bernardo Reyes, quien se encontraba encarcelado en la prisión de Santiago Tlatelolco, se unieron para idear un plan. El objetivo, apoderarse sorpresivamente del Palacio Nacional y destituir al gobierno legalmente constituido. Para iniciar esa revuelta, se escogió la mañana del domingo 9 de febrero de 1913. El movimiento fracasó en su fase inicial, pues los sublevados no pudieron lugar su propósito. Sin embargo, se replegaron en el Palacio Nacional, este zócalo maravilloso que tenemos y que ocupan todas las fuerzas sociales de este país, dirigiéndose a la Ciudadela, sitio en el cual se encontraba apostado Félix Díaz. Desde ese lugar, iniciaron un ataque contra las fuerzas gubernamentales que se encontraban en el zócalo. Esa revuelta cambió de manera inesperada la tranquilidad de la población de la Ciudad de México. Por espacio de 10 días, el centro se convirtió en sangriento campo de vida, de batalla y perdieron la vida cientos de personas. Este acontecimiento es uno de los que permanecen aún en la mente de quienes lo vivieron, sobre todo aquellas personas que de alguna u otra forma participaron en él. Esto sucedió con las y los telefonistas. Dos testimonios de ellos traigo ahora, uno de un hombre y uno de una mujer. De cómo se sostuvo durante estos 10 días el servicio telefónico en la Ciudad de México. Sven Klein, ingeniero de líneas de empresa de la empresa Teléfonos Ericsson, narra lo siguiente. El domingo 9 de febrero de 1913 por la mañana se notaba un gran movimiento en las calles, tanto de parte de las tropas como de la población civil. A las 8 de la mañana se dispararon los primeros tiros en el centro de la ciudad y dos horas después estaban desiertas las calles. Los teléfonos sonaban y sonaban y sonaban. El ingeniero Ostlund informó por teléfono que las tropas apostadas en la ciudad se habían levantado apoyadas por otras unidades militares. Llegamos por fin al cabo de tres horas a la oficina de la compañía Ericsson. Una vez que llegamos al edificio de la compañía pudimos finalmente sentirnos seguros. No estábamos en la línea directa del fuego, pero no hubiéramos podido creer que estaríamos encerrados durante diez días sin tener agua para tomar y sin haber manera de conseguir alimentos frescos. El ingeniero Ostlund había sido previsor, aunque más bien porque le gustaba tener algunos comestibles en casa, con el fin de agasajar a sus visitantes, oficiales o particulares que casi siempre llegaban sin anunciarse. Estos víveres que este ingeniero tenía más bien para su festejo sirvieron para tener un mejor empleo. No se les podía negar refugio en los edificios de la compañía a los empleados mexicanos. Bueno, con el calor de la televisión, estoy sudando, pero bueno, una pequeña interrupción estética y continuamos. Bueno, entonces hablábamos de cómo habían tenido empleo estos víveres y cómo estaban llegando a la compañía Erickson al edificio. Estaban buscando refugio en este edificio. Gente de todo tipo, eran empleados, mujeres, esposos, hijas, hijos, criados, perros y gatos, pericos y canarios que estaban huyendo porque hablábamos de que estábamos en una guerra civil. Dormían ahí dentro del edificio sobre cajones de empaque en el almacén, pero lo principal era que esta gente tuviera que comer. Nuestro pequeño almacén se agotó pronto, lo mismo que el agua para tomar y para el aseo. También las telefonistas necesitaban alimentos para poder atender los teléfonos y un pequeño número de ellas resistió hasta el final. Por las noches las escoltábamos en grupos a sus casas y el 13 de febrero tuvo que dejarnos la última, ya que por la situación fue imposible seguir proporcionando el servicio telefónico. Este notable día 13 de febrero hicieron blanco en el edificio de la Erickson 13 disparos de granada y metralla, especialmente en la central telefónica. Un disparo alcanzó un conmutador y lo desplazó algunos centímetros de su lugar. A los revolucionarios se les había metido entre ceja y ceja que proporcionáramos servicio telefónico al gobierno legalmente constituido. No había corriente eléctrica y las baterías agotadas no podían volver a cargarse. Tuvimos entonces que suspender el servicio. El pequeño cañón de 38 milímetros, colocado en el cruce de las calles Victoria y Dolores, donde todavía está el edificio de teléfonos de México actualmente, sólo logró dar en la torre de la sexta demarcación de policía. Blanco, que por su dimensión era mucho mayor que nuestro pequeño espejo reflector y después de que se le disparó por todas partes de un partido y de otro, la torre se derrumbó. Pasaron dos días y la noche del 15 de febrero se oyeron golpes en el San Juan Grande. Los golpes se repitieron y pusimos atención hasta que se oyó la voz del portero de la compañía. ¿Quién vive? ¡Gente pacífica! Fue la contestación. Si no dicen quiénes son, no les abrimos. La contestación fue una serie de tiros. Hubo un momento de silencio y luego oímos gemidos que partían del cubo del saguán. Un aprendiz joven de la compañía telefónica de Guanajuato le había alcanzado una de las balas. Una vez que le pusieron vendajes de toda clase al herido, se le colocó en mi oficina. La bala le había perforado la arteria de la pierna derecha cerca de la ingle y el hombre falleció después de unas cuatro horas. Dos días después, se logró sacar un permiso para retirar el cadáver. Es un misterio para mí cómo se consiguió este permiso, ya que durante las noches y aún frente a las oficinas de la compañía, rociaban con petróleo y quemaban otros cuerpos cuyos dueños ante nuestros propios ojos habían servido de blanco para sus disparos. La tragedia terminó por fin, pero el precio fue la vida del presidente y del vicepresidente. Estos hombres fueron sencillamente asesinados. Viene ahora el testimonio de una telefonista, Dolores Cervantes, operadora de la empresa de teléfonos Ericsson. Ella nos va a narrar lo que sucedió en estos días en que ellas dieron valientemente el servicio telefónico. Entre las ocho y las nueve de la mañana del domingo 9 de febrero de 1913, se comenzaron a oír detonaciones que podían confundirse con el estallido de cohetes. La mayor parte de los habitantes de la ciudad creíamos que se trataba de alguna fiesta popular. Sin embargo, no. A los pocos momentos sonó el nombre de mi teléfono. Escuetamente se me dijo, preséntese inmediatamente en la central porque hay revolución. Rápidamente me trasladé al sitio indicado donde ya se encontraba tanto las operadoras en turno como las que habían acudido atendiendo al llamado que se nos hizo. Presentes estaban también el gerente y jefe de tráfico, así como varios empleados de las oficinas, la directora y las vigilantes del servicio. Todo era confusión. Los conmutadores parecían fogatas debido al gran número de llamadas del público usuario. No era suficiente el número de operadoras para contestar a tantas personas, muy a pesar de que los jefes y los empleados nos apoyaban a quitar las clavijas de las comunicaciones que llegaban a su término. Ustedes recordarán que antes el servicio telefónico se hacía con unos hoyitos, un conmutador grande y había unas clavijas, unos cables. Se prendían estos foquitos. Cuando habla esta operadora del fuego era porque todos los fotitos estaban prendidos, la gente quería llamar por teléfono y ellas estaban con estas clavijas metiendo y sacándolas de los hoyitos abajo de cada foquito. Aquello era un poco la locura. En una mesa especial se estaban atendiendo de manera eficaz las llamadas que provenían de diversas dependencias del gobierno, pero sobre todo las que eran hechas desde el Palacio Nacional. La central telefónica de Victoria estaba en la línea de fuego, ya que el ataque se encontraba entre la Ciudadela y el Palacio Nacional. Debido a ello, escuchábamos con claridad el estallido de los cañones y el ruido que producían las balas disparadas desde las ametralladoras. Ustedes recordarán hoy en la Ciudad de México como la Ciudadela, donde hoy tenemos una maravillosa biblioteca, unos cañones que están un poco de adorno. Hay muchos, junto al Metro Valderas hay muchos puestos, junto ahí de venta de vendedores ambulantes. Hay cerca un mercado de artesanías. La central telefónica está en medio en Victoria y luego tenemos el Zócalo. Entonces estaba la central en medio y estaba el ataque desde el Zócalo y la Ciudadela, el combate, y la central estaba exactamente en medio. Entonces estaban en medio, digamos, de la batalla en esta guerra civil. ¿Ibas a decir algo? Sí, te iba a comentar que inclusive hay algunos disparos de bala todavía en las fachadas de estos edificios de aquella época. Sí, así es. Entonces por eso es que estamos hablando que estaban en la línea del fuego. Escuchábamos con claridad el estallido de los cañones y el ruido que producían las balas disparadas desde las ametralladoras, nos cuenta Dolores. Esto, como es natural, produjo un estado nervioso general. Sin embargo, las operadoras, a pesar de su angustia, no dejaban de cumplir con su deber, demostrando como hasta ahora un alto sentido de responsabilidad y disciplina. Cada vez que principiaba un tiroteo, nuestros jefes nos ordenaban abandonar los puestos que teníamos encomendados. Agazapadas, bajábamos a la planta inferior, en donde se encontraban las bodegas de la compañía telefónica Ericsson. Algunas compañeras telefonistas, sin poderse contener, lloraban o rezaban, pidiendo a Dios por sus familiares y por nosotras mismas. Cuando momentáneamente cesaba el fuego, retornábamos a la sala de conmutadores, a efecto de seguir atendiendo las cada vez más numerosas llamadas del público. El martes 11 a las 2 de la tarde, se convina una tregua para que los bandos en pugna pudieran recoger a sus muertos y a sus heridos. Quienes podíamos, nos trasladábamos a nuestros hogares para estar un momento con nuestras familias y, posteriormente, regresar a nuestra trinchera de trabajo en la Central Victoria. Al encontrarnos en la calle, pudimos observar la desolación de las arterias capitalinas. Por ningún lado se veían personas transitando. En las esquinas estaban apostados los soldados. Recuerdo que frente a la puerta del edificio de la compañía pasó un carro lleno de cadáveres que, según decían, iba a ser quemado en grandes fogatas que estaban frente al Nacional Monte de Piedad. En el patio del edificio de la Central se acondicionó un puesto de socorros en la compañía Erickson. Las enfermeras de la Benemérita Cruz Roja atendían ahí a los heridos, entre los cuales se encontraban muchos civiles que nada tenían que ver con el movimiento. Una compañera, la señorita María Cuevas, quien tuvo la imprudencia de asomarse a la calle al reiniciarse el tiroteo, fue herida en una pierna. Se le prestó atención médica inmediata en el puesto de socorro indicado. A lo largo de todos los días que duró ese trágico suceso, la compañía nos proporcionó alimentos. El jueves 13 de febrero, el gobierno ordenó que se suspendiera el servicio telefónico, habiendo quedado conectados únicamente aquellos números que se estimó pertinente. Estos sucesos afortunadamente terminaron el día 18 de febrero como a las 5 de la tarde, hora en la que las campanas de la catedral de otras iglesias anunciaron que la rebelión acababa de concluir. Las empleadas y los empleados de teléfonos nos dirigíamos a la central para reanudar el servicio y seguir cumpliendo con nuestro deber. Nuestra desilusión más grande fue encontrar la sala de conmutadores con graves deterioros, ya que el techo quedó casi inservible. En uno de los rincones con vista al sur, una metralla se había encargado de hacer una enorme erodación y dos ventanas quedaron unidas por el impacto de otra metralla. En la primera mesa del conmutador se incrustaron las balas y su múltiple quedó muy dañado, en tanto que toda la sala se encontraba llena de escombros. A pesar de ello, estábamos nuevamente en el trabajo, con la seguridad de haber cumplido como buenas telefonistas con nuestro deber. Así concluye el testimonio de Dolores en esta trágica situación de la decena trágica, como dice su nombre, en donde había una guerra civil que duró 10 días. Una situación de emergencia en nuestro país, en nuestra ciudad, en donde las mujeres dan ejemplo no sólo de interés, sino de ese servicio, de ese cumplimiento de las labores que se les encomiendan. Claro, y que es importante retomarlo para que este servicio pudiera estar en todas las personas y estos servicios pudiéramos también darlos todas las personas y no solamente las mujeres. Durante años, tradicionalmente, por esta situación en la que nos han colocado las mujeres, solamente hubo operadoras, mujeres. No había nada escrito y sólo se contrataba mujeres. Hoy ya tenemos hombres y mujeres. Nada más que, ¿cómo hacemos también para que haya enfermeras y enfermeros, secretarias y secretarios, maestras y maestros, que sí hay, pero que hubiera mucho más maestros? Claro, claro. Hay sectores que son predominantemente, yo creo que en un 98%, todavía mujeres. La psicología, por ejemplo, las carreras profesionales. Por supuesto. Sí, bueno, hay muchísimas mujeres, yo estoy también en la psicoterapia y es mayoritario en los grupos de crecimiento humano. Siguen llegando ya hombres, pero la mayoría son mujeres. Y todas las carreras que se refieren a educación, por ejemplo, en pedagogía, las normales, predominan las mujeres. En cambio, las carreras, por ejemplo, arquitectura e ingeniería, es muy raro ver a una mujer. Sí, vemos más en arquitectura que en ingeniería, aunque ya hay ingenieras, nada más que siguen siendo minoría. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cómo le entramos a esta lucha, a seguir generando espacios para las mujeres? Pues mira, yo creo que ahí el feminismo ha aportado grandes cosas. Y una de las grandes cosas es ver cómo podemos dar un valor al trabajo, al trabajo en el servicio, dignificándolo, y algo muy importante, al trabajo doméstico. Este trabajo importante, yo me pongo a pensar, ¿cuáles son los tres lugares que más me importan de mi casa? Me importa mucho la recámara, que es el lugar donde voy a descansar, pero me importan más otros dos lugares, el baño y la cocina. Claro. El lugar donde nos limpiamos y a donde todo mundo le cuesta trabajo limpiar la taza. Por supuesto. El lugar donde comemos y a todo mundo le cuesta trabajo limpiar la estufa y lavar los trastes. Entonces, ¿cómo le hacemos para que el trabajo doméstico, que implica mucho más de lo que estoy diciendo, sea dignificado y podamos todas las personas reconocer su importancia y saber que un señor que está en la oficina, yo el otro día veía a un ferrocarrilero que fue conductor, orgulloso con su uniforme y una maravillosa camisa blanca almidonada. Y estaba con su esposa y le dije, señor, disculpe, quiero felicitar a su esposa. Ha mantenido a usted durante tantos años con estas bellas camisas blancas almidonadas. Mire usted qué guapo se ve y ella ha hecho todo por cuidarlo de que usted se ve así. Claro, claro. Y generalmente no se reconoce, ¿no? Esa parte. O sea, él se ve la presencia de la persona, pero pocas veces hacen esto que tú hiciste, ¿no? Claro. Y hay algo muy importante, Susi, que es importante que reconozcamos, cómo esto da un ahorro social. Hay un dinero que ahí no se gasta, que la mujer no lo cobra, que incluso es interesante escuchar, por ejemplo, a mujeres que han tenido dinero durante su vida y que el trabajo que han hecho es atender a sus esposos desde sus negocios, no ellas en el negocio, sino preparándoles la cena con sus accionistas en su casa, que debe estar de primera con el mesero. Ellas excelentemente guapas, vestidas, peinado de salón, siempre presentadas, siempre jóvenes, tengan la edad que tengan. Y después hay un rompimiento a los 50, 55 años, y el señor, como es el dueño de las acciones y no se valora el trabajo que ella hizo, pues ella se queda en la calle, sin propiedades, sin estas hermosas bellezas de estar en el salón y en las cirugías, estando en línea con un cuerpo maravilloso y pobre. Claro. Y todo ese hacer, hacer en torno a la labor del marido, bueno, queda desprotegida. Claro, o vemos a las mujeres indígenas que siguen teniendo, sin estar con derecho a la tierra y no se reconoce todo el trabajo que ya se hace. Híjole. Tenemos comentarios por ahí, mi querido César. Tenemos muchos comentarios porque… ¿Dónde estoy? Ah, sí, ya estoy aquí. Decía yo que tenemos muchos comentarios porque están muy interesados en el relato que acaba de regalarnos. Primero hay que decir, Martín, la mujer es columna de la familia, el trabajo, en todo. Felicidades hoy, mañana y siempre, como dijo la invitada Ena Carolina. En la técnica 56 dice, es muy interesante e importante el relato, el testimonio, en donde la mujer es muy comprometida. Dice la técnica 2, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Virginia Felicite dice, excelente programa, la técnica 14, y es importante reconocer el trabajo arduo de la mujer hacia el hombre y hacia ellas mismas. La 2, es una bendición ser mujer, seguramente ella lo es. Claro, es una bendición, es una forma de ver la vida. Fíjate que ese refrán que tanto se ha llevado y traído, detrás de un gran hombre hay una gran mujer y muchas mujeres respingan y dicen, no, detrás no, a un lado. Yo creo que habría que actualizarlo porque en esta época las mujeres pueden salir adelante solas, en una independencia prácticamente total sin un hombre, pero como que nos vamos a los extremos, siendo que podríamos ser complementarios en muchos aspectos de la vida. A veces el feminismo se va como hacia el otro lado y como que quiere destruir toda la parte masculina, que también es valiosa, ¿no? Mira, yo creo que estás tocando un punto nodal, central. Yo creo que la aportación central del feminismo tiene que ver con la importancia de que las mujeres se nos reconozcan. Así es. Y bueno, hoy se nos reconoce un poco más, nada más que la lucha central del feminismo es por la igualdad. Así es, de derechos. Así es, de derechos. Y aquí hay una confusión que yo creo que es importante tomarla en cuenta. Con esto no se trata de destruir la energía masculina. En dado caso, se trata de reconocerla en todas las personas. Todas las personas tenemos una energía femenina y una energía masculina. Y eso no hace o no tendría que hacer que la sociedad estuviera dividida en dos. Sigue dividida en dos. Sigue habiendo azules y rosas. Sigue habiendo la pregunta clásica, ¿qué fue? ¿Niño o niña? Y a partir de eso, tu destino pareciera que está marcado. Por supuesto. Y todavía sigue estando dividido el que el ser rosa y niña nos vayamos hacia la familia y el azul y niño sea irse al mundo de fuera y de la calle. Y yo creo que hay hombres que les podría encantar estar en la casa. Y no por eso decir que son mandilones. Y cuidar a los niños y llevarlos a la escuela y traerlos. Como aquel chiste de Pepito, que dice que un día su papá de Pepito se cansó de estar en el trabajo y le cambió los papeles a su esposa. Y bueno, la esposa se fue a trabajar. Hablando de trabajo laboral, remunerado a la calle. Y entonces, bueno, él tuvo que levantarse a las seis de la mañana y a las seis de la mañana poner el baño y después hacer los lonches o las tortas para el niño y la niña y por supuesto para Pepito. Y después llevarlos a la escuela y después regresar y hacer las camas, recoger la basura, lavar los trastes, ponerse a lavar, tender la ropa. Luego irse corriendo al mercado, ir por Pepito y por el niño y la niña que eran sus hermanos. Y después regresar a hacer la comida. Y después de hacer la comida, lavar los trastes, estarse con ellos para hacer la tarea. Y al final, ya después muy cansado, cuando los acostó a dormir, se acostó en un sillón así relajadamente y oyó que se movía la llave de la puerta y que era su esposa. Y dijo, ay, con que a esta no tenga ahorita ganas de cenar y después querer aquello, porque yo estoy muerto. Me acordé de otro chiste por ahí que estaba circulando en las redes. Le pregunta el hijo varón a su papá. Oye, papá, ¿qué significa ser hombre? Hombre, hijo significa tomar las decisiones y las riendas de la vida. Ah, papá, muy bien. Cuando yo sea grande, quiero ser hombre como mi mamá. En este sentido, ¿no? De la fuerza también, de lo masculino y lo femenino, que como bien dices, las tenemos todos, ¿no? Y hay que equilibrar esas dos energías para hacer un mundo mejor. Así es, así es. Y yo creo que esta lucha no ha terminado. O sea, ojalá ya no hubiera necesidad decirlo. Y recordemos, no estamos buscando nada más oportunidades. Estamos buscando respeto de derechos, el derecho de todas las personas, ¿sí? A tener espacios propios, a tener derecho al trabajo, a la salud, a la alimentación, a la diversión. A la voz. Claro, a tener opiniones propias, claro. Y entonces, desde ahí, pues, iremos adelante todas las personas juntos, brazo en brazo. Porque además, ahora se están transformando también los cuerpos. La biología que nos hace esta diferencia en hombres y mujeres en nuestros órganos sexuales, que somos diferentes y nos van marcando en la vida, en esta sociedad todavía aún dividida. Está cambiando las cosas, la tecnología nueva, porque ya hay hombres que se viven como mujeres y que además, después de una operación y una cirugía, tienen cuerpo de mujer. Entonces, esto también está cambiando. Entonces, eso creo que nos va a ir llevando a más y nuevas reflexiones. Así es. Carolina, se nos fue el tiempo de volada. Es el final. Pero Carolina va a regresar la próxima semana. ¿Qué nos vas a traer? Bueno, yo traía otra historia aquí que tenía que ver con la igualdad o no de las mujeres, que es de cómo Tarzán tenía una hija tarzana que no quería los animales que fueran la reina de la selva. Entonces, la próxima vez, escucharemos la historia de Tarzana y todo lo que tuvo que hacer para poder ser la reina de la selva y sustituir a Tarzán. Interesante. No se lo pierdan el próximo miércoles 11.30 de la mañana en esta miniserie en vez de la mujer, mujeres cabellos de estrellas. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. No se vayan. Ya tenemos en el estudio a la doctora Karina Cabal con esta serie que iniciamos hace dos semanas, Nútrete. ¿Qué vamos a ver hoy? Lectura de etiquetas nutricionales. ¿Ve? Porque de repente vemos ahí la información y decimos, ¿y esto qué significa? ¿Cómo lo utilizo? ¿Qué significa que tenga cero grasas o cero potasio, cero azúcar? Vamos a aprender un poquito más. No se vayan, estamos rapidísimo aquí de GSTV aprendiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!